Hola futuros compañeros de El Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris. Bien, si recordáis, nos quedamos por aquí en este pangue. Y nada, pues venga, vamos a enfrentarnos a... Eh... ¿Por qué tienes un polígrafo? A la mía. Los tengo con poca vida y no me apetece para nada. Me caigo en la hostia. Un silo, ese a lo mejor. La mierda. Joder, os dais cuenta ahora de peña que hay. Tengo repelentes, pero no me da la gana de usarlo, no sé por qué. No me preguntéis por qué yo no hago cosas o hago cosas porque soy retrasado mental. Y simplemente me apetece hacer las cosas difíciles. ¿Qué cojones? Por aquí habrá cosas, seguro. Pero, ¿en serio? ¿No me vais a dejar en paz? Es que no me apetece nada. O sea, nada... Vale, bien. Me viene aquí para nada. No sé, no se está dando cuenta los pesos que son. A la mierda. No, no. Me ha visto acá los huevos. ¿Dónde está? Reparante. ¿Súper reparante? Sí. A tomar por culo. Ahora. Vámonos. A ver qué más puedo... Joder, si es que no hay nada, tío. ¿Dais cuenta de que no hay nada? No hay nada, tío. Pero ¿por qué ponéis esta mierda, hijos de puta? Fer, deja de ir a por Mewtwo y ayúdame. Uy, mierda. Fer es el creador del juego. Por si no os habéis dado cuenta desde hace tiempo. El que estaba antes con el Mewtwo, que lo vi, fue el... El este, el creador del juego. Como tal. Nada más. ¿Qué decir? Joder. En serio. Bien, una Pokeball. En medio de la maleza. Hay algo que me... Que ahora me acabo de dar cuenta. Fijaos. Estoy en la puta mierda. ¡Oh! Estoy limpio. Y ya está. Miniseta. ¿Qué coño es la miniseta? ¿Está por aquí? Sí. Muy valiosa para coleccionistas. Para vender. Vamos. No. Aquí no. Amine. Uy, ¿qué es esto? What the fuck? Hola, soy Bruno, del alto mando. Estábamos atravesando el pantano Swerve para entrenar un poco. Es importante estar en buena forma. Como no hay ningún pueblo ni ciudad por aquí, cerca he decidido acampar aquí un rato. Si quieres, puedes descansar un poco en mi tienda de campaña. Sí. Voy a descansar. ¡Hostia! Es como me voy a hacer. A ver tú. Himon-chan. ¡Himon-chan! Eh, habilidades. Eres un hacha, truco. Ha metido... Por ahora... Ha metido al Team Magma, al Team Rocket y al Team Galaxia. Y creo que el Team Galaxia... A ver, puede que esté lo... Lo... Esté muy equivocado, pero el Team Galaxia no era el que estaba con el líder de pelo verde. Que lo que quería es que todo el mundo estuviese en pan y armonía con todas las personas del mundo. Así... No, las personas no. Los Pokémon y las personas así como... ¡Ah! ¡Qué mundo más feliz! Es todo. Creo. Creo recordar que era eso. Pero a lo mejor me estoy confundiendo yo. Sí, puede que sí. Porque el Team Galaxia eran los que tenían el pelo muy corto y tenía... Y... No me acuerdo. Ahora lo veremos. Si es que estoy haciendo suposiciones cuando no estamos viendo nada. Y me estoy cargando a este porque me parece ultra fácil. Y por eso estoy... ¡Vamos, ven! ¡Toma! ¡Ay, mierda! Que tiene piel tosca o tiene un... Collar de púas. Vete a saber lo que tiene. ¡Toma! Me hago daño yo también. Aunque su daño sea totalmente físico. Pero bueno. Pero aún así me lo cargo. A la mierda. ¡Hombre! Me vas a vacilar a mi... ¡Ay! Aunque me quites vida... Cada vez que te pego te reviento, negro. Que te reviento. Ven aquí. ¡Toma! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Que me da igual todo! ¡Vale! ¡Otra cosa! ¡Vámonos! Sí, joder. Debería ponerme al Nootelift del primero. Estoy investigando mayormente. Vale, vale, vale. Vamos a meternos por aquí. Vamos a romper esto. ¡Pas! Muy bien, Rocky. Así me gusta. ¡Ay, madre! Es un rollo venir hasta aquí porque hay que atravesar el pantano Swamp. Vale. Pues otro que quiere darse de hostias conmigo. ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¿No? ¡Ay! Es lo bueno. Estoy intentando hacer mis propias tácticas en base al retroceso que hago cada vez. Como me acerco, sé por dónde se va a ir más o menos. Me va a atacar y yo le doy. Le retrocedo. Con el golpe le hago retroceder. Joder, que no me he explicado bien. ¡Uy! Y si se me acerca mucho, tengo que tener toda la barra para darle un golpe. Que él me vaya a dar un golpe y yo darle. Vale. ¿Veis? Ahora me va a volver a atacar. Le doy. Y le vuelvo a dar. A ver si ahora... Joder, estoy pillando ya el juego, ¿eh? Lo estoy pillando. ¿Veis? Pa. Y ala. Como tiene ciertos patrones... A ver, Azurril, ¿qué vas a hacer? Me va a matar a este, seguro. Porque no tengo... No sé sus patrones. Bueno, no tienes mucha... ¡Uf! ¡Uf! Casi me da, casi me da. Ahí casi me da. ¡Ah! ¿Es tipo hada? What? Deja de curarte, por favor. Puto. Pa. Pa. Vale, vale, vale. Puedo hacerme desenrollar o eso. Vale, todo bueno. Puede que en una de estas que me dispare el... El rayo burbuja, me haga desenrollar y me joda. Pero bueno. ¡Uf! ¿Veis, veis, veis? Ahora estoy jugando con cabeza. Ahora sí. A ver. ¿Veis? Bien. Bien, bien, bien. Sí. Vale, ahí me le he jugado un poco. A ver, otro putzina. ¡Uy, mierda, mierda, mierda! Pa. Estoy jugando con mucha cabeza. Porque es que en todos los juegos tienes que aprenderte patrones. O sea... Por ejemplo, este, como solo me va a atacar con eso, pues simplemente hago eso. El Azurri era más chungo por el simple hecho de que tenía dos ataques que lanzarme. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Bueno, con este va a ser un poco más difícil. ¡Oh, mierda, tío! ¡Oh, shit! No, no, no. Voy a cambiar. Con Belin va a estar más jodido aún. ¡Oh, oh, oh! Joder. ¡Joder! ¿En serio? Ya, déjame en paz un rato, tío. Mira, toma. Uy, casi le doy. ¿Que por qué le tiro esto? Porque cuando tiene un efecto de estado, le quito más. ¡Ay! ¡Qué putada, tío! Con lo bien que iba. Tenía justo lo que yo quería. Joder, qué pesadilla de gente, tío. Como te he visto venir, he dado hiperpociones a mis pokémons. ¡Qué hijo de puta! Venga, vale. A ver. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Joder, tiradme mierda! ¡Puto! ¡Puta! Porque es una mujer. ¡Quita! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Moño! Le quito mucho. Él me quita poco. Pero... Tengo que ser rápido. Vamos para allá. ¡Que me ha tirado! ¡Que me ha tirado! Toma. Me voy a comer un par de hostias. Es que si me hacen ataques repetitivos. Hostias. Eso es si me acerco y me da... Me enveneno. A ver. ¿Cuánto te quito? Déjame darte una hostia, por lo menos. Ahí. Vale. A este tipo planta les quito mucho. Hijo de puta, ¿eh? Aunque necesito... ¡Joder! Déjate ya de mierda esa, ¿no? Toma. ¡No! Mierda. ¡Que deje de tirar púas, cojones! Me está trastrando, muy allá. Me estresa. Me estresa. Me estresa, muy allá. Ya está. Joder, que pesadilla. Que te quita ya. Coño. Toma. Vamos a testar. No. No se va a comer esa. ¡Ah! A ver. Es que estoy con la cosa de... ¡Joder! Coño. Esta no tiene un patrón fijo. Esta simplemente te ataca y punto. ¡Joder! Te quita ya, ¿no? Vale. Ahora va a buscar vida. O ralentizarme. Venga, coño. ¡Ah, hombre! Toma el por culo, gilipollas. Ahora te vas a cagar. No, no, no. Ahora vienes. Que débil. Que no. Un ataque... Un ataque de tipo planta... Bueno, me cago. Y le cura, obviamente. Obviamente le cura. Es que... No me parece ni medio justo esto, tío. O sea... No. ¿Os estáis dando cuenta de que un ataque de tipo planta... Parece ser... Venga, hombre. Encima me tiras esa mierda. Toma. Esquerosa. Que una tipa... Un ataque de tipo planta tenga preferencia de un ataque de... ¡Hija de mierda! ¡Hija de mierda! ¡Hija de mierda! Es que esto ya me la suda. ¿Que me dejes? No me olvides. Esquerosa. Joder. A ver si la... Puedo matar. Toma. Uff. A ver quién... ¡Ah! ¡Hija de puta! Uy, pues me he librado de eso. Toma. Bueno, voy a ir a... Curar mis Pokémon y ahora vuelvo. Porque si no... Esto va a ser largo de cojones. Bueno, ya estamos aquí. Vosotros no lo habréis notado para nada. Pero he tenido un pequeño fallo con... Con mi monitor. Que parece que se ha quedado totalmente morado. No sé por qué. Pero ya está. Uy, ¿y este viejo? ¿Has visto algo interesante? ¡Yop! Viejo estúpido. Uy. Pa. ¡Joder! Ah, tipo tierra. A lo mejor es por eso. Uy. ¡Ah, no! Es porque es psíquico. Vale, vale, vale. Es psíquico. Es psíquico. Se autodestruye. Gilipollas. Tú mismo. Planta. Pa. Ya he hecho. Mi polla. Bueno, me toques, ¿eh? Realmente. ¿Ataque furia? No. No, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es un ataque furia. Ataque furia me refiero a los que son repetitivos. Eso si me acerco me hace pupa. Bien, bien. Vale, vale. Pa. Una por mí. Ah, claro. Y a ti no te hace daño. A mí sí, seguro. Ah, ¿no? Ah, pues mola. Bueno, le mato a este. Y conseguiré subirlo. Perfecto. A ver qué hay. Oh. Cuerda oída. Bien. Consiguió una cuerda oída. En medio de un... Un... A cueva. A lo mejor me vendría bien. Sí, podría. Dios mío, cuánta roca. Pa' destruir. Coño. Eh, ¿ya está? Sí, ¿no? El equipo galaxia. Eh, ¿dónde crees que vas? No puedes pasar. Usual not boss. Recluta galaxia. Un veneno luchador. Pa' Ahora me voy a atacar. Y ahora le meto dos. Porque veo que sobran. Por eso. Ahora me ataca. No tiene... Pps para... Mierda. Pa' Atácame. Pa' Pa' Vamos, 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 vamos. Virrudex is on fire. Ay, he ido, he ido a que me diese. No sé por qué. Tengo la cabeza estúpida. Bien. Venga, venga. Este, este mierda. Mira, toma. Le quito nueve. Vale. Pues yo también te doy, no te importa, ¿no? Ya que tú me has dado una hostia, yo te doy otra. Pa. Pa. Cuando tenga pocos pps, ir a por ellos. O sea, hay muy pocos ataques que... Que hagan... Uy, 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 uy. Y toma. Y toma. Cuando tenga pocos pps es lo que mola. Que como... Ah, mierda. Me ha venenado. Sucio. Tiene un sucio. Ay. Pa. Pa. Equipo galaxia parece que lleva... A siniestros y venenosos. Es que no he jugado a la entrega en la que salía a los del equipo galaxia. Ya os dije que solo jugué a mi última entrega fue el esmeralda. Y ahí me quedé. Anda, fuera. Anda, pasa. Joder. Venga. ¿Qué haces? Aquí no se te ha perdido nada. Es un tío, ¿verdad? Un zuba. Me pones un zuba. Pues este te va a reventar el orto. Hasta que se mueva. Y si puedo que no le toques. No. Ya. Ah. ¿No le ha tocado? Bien. Ahí. Bien. Toma. Hum, 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 hum. Un llama. Joder, es lo que le mete, ¿no? Au. Fá. Ay, mierda. Que este es más rápido. Y me cuesta un poco. Es un cambio de rollo. O sea. Au. Pa. Toma. Cómo me testa. Uy. Toma. Bien. Es ganar el combate. Te arrepentirás de entrometerte en los planes del equipo galaxia. ¿Cómo os has molestado al equipo galaxia? Porque puedo. Sabía que era una tía. O sea. No era tan difícil. Eh, 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 eh. Que se te va. ¡Yuu! Que a que jode. Toma. Me encanta, tío. Venga, venga. Atácame. ¡Eh, que no! Uy, mierda. Ah, se me fue. Se me fue. No he entrado en mis planes. Uy. Ahora me ha dado un ataque de furia. Ah, no. Pa. Pa. Au. Yii. Uf, que hijo de puta. Me ha logrado esquivar. Yii. Jajajajaja. Venga, atácame ahora. Mierda. Ay. Ay, 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 ay. ¡Uy! Que puta genialidad, tío, el vuelo. ¡Toma! Venga, venga, venga. Que me ataca, que me ataca. ¡Uy! ¡Jajajaja! ¿Cómo me estoy pasando, tío? El puto vuelo. ¡Tácame! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Ah, coño! Que puedo... Coño, no lo sabía. Vale. ¡Pah! ¿Puedo manejar yo cuando quiero que... Que venga? ¡Pah! ¡Ala, coño! Así te he dado, tío. Venga, hombre. Toma. Y... Estamos enamorados los dos. ¡Uy! ¡Ah, mierda! ¡Uy! ¡Pah! ¡Dios! ¡Uy! ¡Ah, sí le da! ¡Joder, macho! A veces ese va hacia... No, no puedo. Está enamorado. Bien. ¡Bum! Te reviento, negro. ¡Ah, qué mierda! ¡Qué cabrón! ¡Ayuda! ¡Ah, mierda! ¡Enamorado de lo huevo! ¡Pum! ¡Y uy! ¡Uy, mierda! Está enamorado. ¡Pah! ¡Adoro esto! ¡Ah, mierda! ¡Joder con el enamoramiento, cojones! ¡Pah! ¡Eh, que le he dado, tío! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uy! ¡Pah! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Uy! A ver. ¡Pah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Pah! Me ha dado la última hostia de ataque a furia. ¡Uy! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mierda! ¡Me ha dado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Me ha dado, ¿eh? ¡Toma! Me ha dado, pero yo también le he dado. ¡No! ¡No! ¡Que me lo revienta! ¡Uy! ¡Pah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Pah! ¡En serio estoy adorando esto! ¡Uy! ¡Ah, mierda! Estoy retrasado. ¡Uy! ¡Pah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uf! Me mata, me mata, me mata, me mata el antes, me mata... ¡Uy! ¡Poh! ¿Nos hemos matado mutamente? Ah, no. Yo le mataré. Vale. ¡Los Pokémon legendario! ¡Los Pokémon legendario! ¡Auxi, a Zelf, Mesprit, andan por aquí cerca. ¡El equipo galaxias hará con su poder! ¡Ni un palo más! ¡Hijo de...! ¡Qué terrible! ¡Las hostias! ¡Oh, mierda! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ni! ¡A cero! ¡Uf! ¡No le voy a hacer nada! Así que voy a cambiar. ¡Aaah! ¡Destello! ¡Joder, ese jefe! ¡No le voy a hacer nada! ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¡Ay! ¡Toma! Y a ver con... ¡Uf! ¡No le voy a hacer nada con... ¿Qué es eso? ¡Rosa! ¡Nada! ¡No le hago nada! ¡No le voy a hacer nada! ¡Uf! ¡Hijo de... ¡Epa! ¡Mmmmmmm! ¡Pah! ¡Uy! ¿Cómo? ¡Woot! 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 ¡Hijo de...! ¡Nada! ¡Ya estás quemado! ¡Ja! ¡Oh, ho, ho! ¡Uy, ja, i, ja! ¡U, ja! ¡U, ja! ¡U, ja, i, ja! ¡U, ja! ¡U, ja, ja! ¡Que te destruyo! ¡Mierde! que mate no? haz algo de provecho con tu vida que mate ahi es lo que queria ahora que? otro 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 igual vas a un falla eh night down fire wow mierda me va a dar o no o no dale dale belin ah ah mierda creia que me iban a atacar antes y se iba a acercar mas a mi joder tio no con joder tio que se le da osea no va esto no va bien eh por fin ya me ha atacado ya te puedo dar ala quemado que? que tal se siente? joder tio enserio osea tiene una animacion de de quebar con huevo pero no no da no da casi nadie veis? lo ha rozao lo ha rozao pues toma quieres mas? ah si que quieres mas vale 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 no 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 pensaba que te habias retirado o algo porque vas a morir pero bueno pero bueno eres tu el que vamos a morir no yo ala hace puñetas i don't fire me dice porque creo que el equipo de galaxia era un equipo de futbol no se que hago aqui que coño que impertinencia al parecer no sabes donde te has metido soy venus comandante del equipo de galaxia no te molestes tu contra tu contramente a cortamente no es capaz de entender lo que tratan nuestros planes vamos a acabar con esto a mi corta mente osea mi mente que es corta vale vale no la voy a mirar ah mierda me jodio me rompio el huevo epa que soy fuego fantasma puta fuego fantasma puta au que no me enamore mierda te reviento a ver cuanto le quito joder pa una vez que puedo darle venga hombre tio dejame darte una continieblas o lo que sea esa mierda que ya estoy confundido ah no le hago nada es verdad coño es verdad ahi ahi muere me voy a cambiar de pokemon porque no me gusta nada que sea tan lento y este tan rapido pa pa ojojo ojojo puto rogi tio es que dios como me gusta el lucario tio eso si en el super enemas bros no me gusta un pelo 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 pa oh shit pff mejor cambio katabra cuanto tiempo no saco a psycho tio que he hecho telekinese vale oh dios pa dios pa madre joder lo que mete vamos sácame otro este era siniestro ostia a mi no ostia 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 ya que para psiquicos no no voy a enviar coño voy a enviar ah coño joder oh que tonto estoy macho ven ven aqui au siniestro y menganza fuego tu de que vas tu tu te crees aquel amo y señor de este puto mundo ven aqui ven aqui que te ha gustado la que te ha comido uy mierda tio no mierda ven aqui ven aqui ven aqui ven aqui ven aqui pa pa por que no me esta atacando ahora a que me esta esperando a que me cierre en algun lugar para atacarme pues casi pues casi ahora vuelve a por esta a ver ya esta ha llegado tarde mientras combatíamos con nosotros nuestro querido líder ha secuestrado a los tres pokemon legendarios todo es para todo es para todos y todo es para el equipo galaxia que alegría verte que alegría verte menuda paliza que le has dado yo soy el guarda del safari aunque todo el mundo me conoce como squiro supongo que sera porque soy calvo como squirter joder eh ya esta que hago aqui? pues esos vandalos del equipo galaxia me tenian secuestrado miras hace mas de 50 años cuando tenia mas o menos tu edad por esa época tenia un poco mas de pelo estuve aqui y me encontre con tres misteriosos pokemon mi caso es que estos pokemon resultaron ser uxi mesplit y azelf esos son los pequeños ñordel estos que uno representa el amor el otro la guerra y otro la sabiduria o la muerte no me acuerdo que representa cada uno que haré mucha fama por ello vale hace una semana estaba cerca de la estacion meteorologica y de repente aparecio esa gente misteriosa estaba muy interesado en ese trio de pokemon legendarios como no padecian de fiar me negue a decirles lo que sabia y entonces fue cuando los secuestraron y me obligaron a entrarlos aqui por desgracia estos criminales se llevo a dokes y me explique a hacer que sera lo que pretenden hacer ahora con estos pokemon me importa poco me dejas bueno ahora deberia irme seguro que mi familia esta preocupada soy uno de los encargados de la zona safari espero que vayas a hacerme una visita hasta mas ver adios a tomar por culo venga adios bueno pues lo dejamos ya aqui que ya hombre ya hemos visto mas legendarios bueno visto no nos hemos visto a dos y nos han hablado de otros tres asi que nada yo creo que ha sido un un capitulo bastante completo asi que nada mas espero que hayais disfrutido disfrutido combatido de fruta vale espero que hayais disfrutado muchisimo con este capitulo y rockeordat un fuerte abrazo y hasta el siguiente capitulo adios